Se está reportando otro asesinato a balazos en Pesquería, y ahí se encuentra. Adelante Agustín Martínez. Luis Carlos, muy buenas tardes nuevamente. Nos ubicamos en la colonia Lomas de San Martín, en el municipio de Pesquería, donde se registra movilización policiaca por parte de agentes ministeriales, policías municipales y también peritos de la Fiscalía. El trabajador de una vulcanizadora ubicada en este sector de Pesquería, Nuevo León, falleció después de recibir un disparo a la altura de cráneo, cuando se encontraba en las afueras de este negocio. En este momento, los peritos de la Fiscalía están analizando la escena del crimen, están recopilando los diferentes indicios, mientras agentes ministeriales han tratado de entrevistar habitantes del sector al encargado propietario de esta vulcanizadora y a posibles testigos de este incidente. Los hechos han sido reportados, de acuerdo con la información, en las calles Tuscania y Gubio, en la colonia Lomas de San Martín, en Pesquería. Se ubica precisamente este asentamiento rodeado de áreas baldías, hacia el sur del municipio, a relativamente corta distancia de la zona de Dulces Nombres. Los agentes ministeriales fueron alertados por la autoridad municipal, después de que se recibió el reporte sobre esta agresión, en torno a una persona herida con arma de fuego, en las afueras de esta vulcanizadora, la vulcanizadora Gubio. Al llegar los paramédicos locales, revisaron a la persona afectada y descartaron que presentara signos de vida. En este momento, como te comento, Luis Carlos, la investigación de campo se lleva a cabo. Los peritos están por culminar la inspección del lugar, mientras los agentes ministeriales también buscan información en torno a estos hechos. Un incidente que viene, bueno, pues de alguna forma a enrarecer el ambiente aquí en la colonia Lomas de San Martín, donde, bueno, pues acabe ser mención, hace aproximadamente un mes se registró un incidente en el cual una pequeña de ocho años de edad y su padre fueron atacados a balazos, a pocas calles de aquí de donde nos encontramos. La niña falleció instantes después del atentado, mientras que su papá, según trasciende, logró recuperarse. Ya después de ese hecho no se habían registrado incidentes de violencia extrema, salvo algunos robos y asaltos que, según mencionan habitantes del sector, se han registrado en algunos comercios, algunos negocios, e inclusive en consultorio médico ubicado aquí en la misma zona. Repitiendo, la ubicación de la colonia Lomas de San Martín es la calle Gubio, precisamente, así se llama también la vulcanizadora, vulcanizadora Gubio, en la calle del mismo nombre, aquí en este sector de la colonia Lomas de San Martín, municipio de Pesquería, Gubio, aquí hacia el sur de la cabecera municipal de Pesquería, Nuevo León. Hubo algunas personas que manifiestan haber escuchado solamente un disparo, solamente una detonación, y no alcanzaron a observar las características del sujeto que cometió este asesinato. El cuerpo de la víctima queda en las afueras de este negocio, esta vulcanizadora y reparación de neumáticos, sobre la banqueta, justo frente a la entrada principal, en la vía pública, en plena esquina, donde se ubica este negocio de reparación de llantas. La movilización abarca ese sector. Una de las principales avenidas de aquí de Lomas de San Martín es la avenida Roma, la cual está completamente abierta a la circulación. Nos comentan, aquí más adelante, esta importante arteria conecta con la colonia Cantoral, también aquí en Pesquería, Nuevo León, y en ese sentido la circulación está abierta. Por lo pronto, es lo que sucede, es lo que ocurre aquí en Lomas de San Martín, en Pesquería, el asesinato de un hombre, prácticamente al mismo tiempo en el que se dio otro incidente, pero en Apodaca, en la colonia Bosques de San Miguel. Luis Carlos. Gracias.